Supongo que sigo yo. Itsuki Kawasumi, 17 años, preparatoriano. ¿Qué molesta es esta barrera? Ellos abordaron la nave. Yo les dije que atacáramos primero esa estatua para atraer al devorador de almas. Son unos irresponsables. Después de lo que hiciste, ¿ni siquiera planeas cumplir con tu deber? Bueno, ya no tienen escapatoria. Están acorralados. Dejen ya de resistirse. Sí, así es. Eso dijeron las sombras. Si usted decide entregarse ahora, seguramente la reina decidirá ser clemente con su vida. Esto está muy mal. Justo me preocupaba que algo así pudiera llegar a ocurrirnos. Solo les queda una opción. Deben liberar a la princesa Melty. Parece que vamos a tener que darles una buena lección. ¡Flecha de trueno! ¿Qué dices? En la situación en la que estamos no es nada recomendable que uno de nosotros decida que va a pelear por su cuenta. No entiendo. ¿De qué hablas? Este no es un juego en línea. Es un juego en tercera dimensión. Le llaman Dimension Wave. Ay, ya, por favor. Motoyasu se arrepiente de eso. Ahora, ya dejen esta discusión, ¿quieren? Alguien nos ayudó. Las sombras. Las agentes especiales enviadas por la reina. Yo creo que lo mejor sería que cada uno tuviera tres compañeros. Pero creo que forzar a nuestros aliados afectaría mucho a la moral. ¡Todos atentos! ¡Devoradores de alma aparecen por todo el barco! ¿Y tú te atreves a acusarnos? Mejor reflexiona un poco y date cuenta de cuál es tu posición en este asunto. Eso es lo que hace. En verdad no creo que merezca piedad alguna. ¡Flecha de viento! ¿El escudo siempre... ...tuvo tanto poder? Ese libro hablaba de la existencia de una réplica de nuestras cuatro armas. Fue por eso que decidimos ir a investigar el lugar donde se suponía que estaba guardada. Al parecer eso no les agradó en la iglesia. Por fin, los cuatro héroes vamos a pelear como un equipo. ¡Flecha meteoro! ¡Flecha! ¡Flecha! ¡Flechaeles! ¡Flechao! ¡Flechao! ¡Gracias!